Música Amigos y amigas, muy pero muy buena tarde a todos. Feliz lunes de rebajas aquí en Ross. Les cuento que esta semana se rebajará todo lo que es el departamento aquí de Juniors, todo el departamento de mujeres que es al otro lado, los vestidos, las carteritas, joyas. Hace rato se hizo el departamento de Juniors y sí bajó bastante, pero bastante blusita. Ya saben que en Juniors la mayoría son puros dibujitos. Mañana les enseño lo que se rebajó en el departamento de señoras, ¿ok? Esta sale a solamente 3 dólares. Ya les conté que ya no nos enseñan a cuánto estaba anterior. Esta estaba a 13 y la tienen por 7. Yo creo que esta fue rebajada antes de que hicieran ese cambio. 10 dólares por esta. Y alcanzo a ver eso que dice que era de 14. Que es así. Todas estas moraditas rebajaron. Que están a solamente 10 dólares. Quiero decir que también estaban como a 14 por ahí. Flano. De solamente 8.50. Todo esto es en tamaño grande. Pero miren cómo está de la parte trasera. Es como un flano para andar calientito, pero al mismo tiempo nos vamos a resfriar con todo el aire que nos va a entrar por la espalda. Todas las mamás siempre le dicen a uno, ¡cúbrete la espalda! 5 dólares por este. Antes me lo decía mi mamá y ahora yo se lo digo a mis hijos. De 12 a solamente 6 dólares. Una blusita. Estas en color fuchsia. Solamente 6 dolaritos. Es así, pero se transparenta. Así que van a tener que usar algo abajo. O si no quieren, pues no. En 5.50 estos. Este era de 10 y lo tienen por solamente 6. Esta está bonita. Miren eso. 7 dólares solamente. Tiene cuellito alto. Aquí bien sexy. Y es así. 3.50 por una blusa así nada más. 6.50. Esta es así. Y estira. 6.50 también por esta. Y aquí tenemos esta blusita. De 1.49. Y súper baratita. Original era de 8. Miren eso. Un rebajón en el monón. Suetercitos. Ya de Halloween. Ya están rebajados a solamente 10 dólares. Este dice Hocus Pocus. Cierre al frente. Por solamente 6.50. Y pantaloncitos. Hay mucho panza así. Que está solamente 8 dólares. Se sienten grosecitos y calientitos. Todos estos Halloweenos ya rebajaron a solamente 10. Son así. Eran original de 15. Estos de Aeropostal. Que son sueltos de la parte de abajo. Están a solamente 8.50. Estos parece como si fueran adidas. Pero no lo son. 6.50 por estos. Y son sueltecitos también de la parte de abajo. 7.50. Igual sueltos. No sé ustedes. Pero a mí me gustan más con elástico. Siento que son más cómodos. Ahí mire. Como muy alusado aquí dentro. Y estoy mirando luces mis amigas. 12 dólares por esta. Y 6.50. Muchísimo pantaloncito. De la marca Champion. En 10 dólares. Este parece que es tamaño extra grande. Y es sueltecito. Aquí tienen este. Que es como de vestir. 10 dólares por él. Igual. Amplio de la parte de abajo. Ahora vamos a mirar vestiditos ya rebajados. Aquí tienen este de tamaño 2. Que sería como un extra pequeño. Este parece que es de la marca Tommy Hilfiger. Sale 129 precio original. Pero aquí en Ross se lo llevan ya descontado por 20. Este es en 22W. Que viene siendo como un 3X. Este va a quedar sueltecito. Es como de verano. Y está solamente 15 dólares. De solamente 14 dólares. Es de la marca Tommy Hilfiger. Y es así. Larguito de manga larga. En tamaño 4. De solamente 14 dólares. De la marca Calvin. Estos originales son como de 30 dólares. Ok. Nada más para que se den una idea. Está súper pero súper barato. Solamente 14 dólares por algo de marca. Y tamaño 4 sería como un tamaño pequeño. Vamos a ponerlo en el carrito. Este no está rebajado. Es de 19 dólares. Es como un vestido para fiesta súper cortitito. 10 dólares por estos. Parece como que todo el tiempo hay de este tipo de vestidos. O no se venderán. De la marca Alexa B. En 15 dólares. Larguito. Bien bonito. Y aquí tienen otro. En azulito. Creo que este es de Enfocus. En 11 dólares. Y es así. Está muy pero muy bonito el vestidito. Este va a quedar arriba de la rodilla. O puede ser que si no está chaparrito abajito de la rodilla. ¿Verdad? En tamaño 6. De la marca Ralph Lauren. Aquí tenemos este. Que está en solamente 20 dólares. Este como que recuerdo. Que era de 40 dólares. Pero saben que. Como que está maltratadito. Ahí. Tiene su cintito y todo. Pero sí le veo ahí como algo. Un hoyito. Sí. No lo pasamos. Otro igual. Pero diferente tamaño. De 25 dólares. Este de Mason Tara. Que es así. Este se me figura como de una maestra mala. Y 13 dólares por este. En tamaño 6 también. Y es de la marca Alexa B. Brillosito. Kate & Lily. Tamaño 6. Este es larguito. Este no está rebajado. Porque este aquí es de la marca Anne Klein. Y lo tienen por 20 dólares. Uno con rositas. Que también no está rebajado. Bueno. Hay que mirarle. 13 dólares por él. Y este es de Juniors. Por la etiqueta azul. En tamaño 6. Como que recuerdo este de la vez pasada. Es Carl. Y es así sueltecito. ¿Por cuánto dije? Por 20 dólares. Original este era de 30. En tamaño 10. De la marca Tommy Hilfiger. Sale a solamente 15 dólares. Este es así. Y va a quedar arriba de la rodilla. Aquí tienen otro. De la marca Tommy Hilfiger. En 14 dólares. Con cierre hasta abajo de media espalda. Otro Calvin. 20 dólares. Como les digo. Estos originales son de 40. El color está muy pero muy hermoso. Y este de también la marca Calvin. En 20 dólares. Precio original de este era de 90. A ver. Vamos al tamaño 12. Ay disculpen. Creo que le había dado un dedazo a la cámara. Y como que se miraba medio borroso mis amigas. Hay veces que pasan cosas así. Ya no puedo volver a grabar el video. 30 por este. Que es en tamaño 12. Son dos piezas. Y la marca es Les Sue. El chalequito o la chamarrita junta con la falda. Otro de Maestra Mala por 25 dólares. Pero este ya es en tamaño 12. Este ya lo miramos pero en talla diferente. GKNY. 13 dólares. Aquí funciona igual que con cualquier otra cosa. Nada más déjenme saber. Y yo les puedo buscar en su talla. Ok. Si es que no enseño la talla de ustedes. En 14 dólares este. Oh no estaba mirando la etiqueta del otro. Este es de 11 dólares en tamaño 12. Y la marca. Me imagino que es esa. Maison Tara. Pero es larguísimo. Vamos a revisar en bolsitas. A ver si llegó algo nuevo. De la marca GKNY. Creo que esta no estaba aquí la vez pasada. Sale a 60 dólares. Tiene la correa para hacerse crossbody. Pero es un bolsononón. Se los puedo comparar a una bolsa. A ver. Tommy. De tamaño regular. Para que se den más o menos una idea. Miren eso. Ay. Están casi del mismo tamaño. Nada más que no sé por qué. Se mira súper bultosa. Yo creo por la figura. Pero sí. Más o menos del mismo tamaño. Se mira grandísima. Tal vez también por lo cuadradote. Vine a dar la vuelta por este otro pasillo. Porque está tapado uno de los pasillos de bolsas. Y miren. Ya llegaron las bufanditas de Michael Kors. En 17 dólares. Y esta que es seca. El material es como brillosito. Y sale a solamente 13 dolaritos. Tienen varias. Poco a poquito iba llegando todo. De la marca seca. En solamente 17 dólares. El precio original de ella salió en 48. Es toda café. Miren qué bonito. Qué bonito. A ver. Esta se me figura como que es Carl. Sí lo es. Es así. Y sale en 15 dólares. Precio original de ella. 58. Que tiene del otro lado. Solamente tiene esto aquí. En amarillo. Ah no. Esta es una blusita. O un suatercito. Alguien lo dejó colgado aquí. Es de solamente 17 dólares. De la marca GKNY. Precio original 48. Lo tienen aquí por solamente 13. En este color metálico. Y me imagino que estas van a ser como 9 West. Como que le miro ahí la N. Salen a 10 dólares. Y sí. Es 9 West. Igual esta. Y esta en café. ¿Qué es? Sale a solamente 8 dólares. Y también es 9 West. Ok. De regreso a las bolsas. Aquí está esta. De la marca Xiaomi. 30 dólares por ella. Tiene cierre al centro. Dos compartimentos a los lados. Y es como lo que yo le diría esponjadita. Casi segura que esta la miramos el otro día. 33 dólares. Cierra el centro. Dos compartimentos a los lados. Y aquí tienen esta cross party toda negra. Que sale a 33. Igual cierra el centro. Y dos compartimentos a los lados. Tienen esta cross party. Que sale a 23. Precio original de ella. 98. Y saben que parece que el día de hoy. Tienen más Tommy. Que cualquier otra marca. 30 dólares. Tres original. 118. 9 West en café. Ya rebajada. 20. Original era de 28. Cierra en la parte de arriba. Y su correa ajustable. Todo esto ya lo miramos el otro día. Bueno esta no. Esta tiene su TH toda en la bolsa. Cierra en la parte de arriba. Sale a solamente 30 dólares. Y la correa es ajustable. Creo que esta es mochilita. 20 dólares. Y creo que la marca va a ser Sam Harley. Y ahí tienen una de la marca náutica. En rojo. Por 25. Solamente cierra aquí. Y compartimento ahí. En todo negro. Por 30 dólares. Trae el monedito incluido. Su correa para hacerse crossbody. Está hermosa. Y por fin. Hasta que encuentro algo. Yes. De solamente 40 dólares. Esta cierra con un botón. Y sus amarraderas son así enrosadito. Amigas y amigos. Parezco como pollo o gallina sin cabeza aquí. Estas grandotas son de 13 dólares. Corro para un lado. Corro para el otro. Y no hay yo ni que enseñarles. 13 por esta. Están sacando ahorita muchísima ropa. Lo que pasa que no han tenido el personal para trabajar. 10 dólares por ese. Y como que están un poquito atrasados. Así que esperemos. Y mañana haya más. En solamente 8. Bien sencillito pero bien bonito. Y aquí tienen esta hermosura. ¿A cuánto estás? Está muy pero muy bella. Me gusta hasta para mí. Ahí tiene el precio. Es de 15 dólares. Y estas me encantan. En 9 dólares. En 13 dólares esta. Y aquí tenemos otra que es de 12 dólares. En dorado. Miren estas flores. 37 dólares por esta. Y la de atrás sale en 25. Bien hermosas. Si encontraron cosas bonitas la semana pasada. Porque todo eso de casa se rebajó. 20 por este. Y ese está hermoso. 60 dólares. Creo que es otro espejito bien bonito. Y ha descontado a 17 dólares. Saben que muchos de estos también rebajaron. Ahí se miran las etiquetas rosas. Sale de 20 a solamente 14. Miren ya llegaron más cositas. Aquí tienen esta casita de Gingerbread Man. En solamente 13 dólares. Y estos están muy pero muy hermosos. Es un ramito. Y es de solamente 7 dólares. Creo que estos se los mostré el otro día. O no. Llegaron al día siguiente. Salen a 18. Estas lucecitas que tienen aquí. O se prenden. Pinitos en dorado. Están un poquito pesaditos. Salen a 12 dólares. Y aquí tienen estos. De 5. Por 1 solamente. Creo que todos estos ya se los enseñé el otro día. 13 por este. Y estos más grandecitos son de 15. Qué bonito. Miren este. Qué grandote. Y sale a solamente 33 dólares. Solamente. Está carito. Pero está bien bonito. Bueno mis amigas. Aquí los dejo. Hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!